Buenos días y bienvenidos a otro vídeo de Tech Edu Tips. Es un vídeo que en general es para mi grupo que está tomando OpenFlip. Aquí está la liga. Voy a ponerlo otra vez. The OpenFlip Summer 2020. Vamos empezando hoy. Entonces lo que quiero con ellos para sus primeras tareas, la primera semana es hacer su sitio de WordPress, cuenta de Twitter y que tienen listo para subir en YouTube. Entonces ya grabé hace pues un mes, dos meses, en junio, cómo hacer un sitio en WordPress. El secreto es no te vayas a wordpress.com pero vete a wordpress.com diagonal free y con eso puedes empezar con una cuenta free, gratis y no necesites dar clic para pagar un sitio. Otra opción es Medium. Yo tengo cuenta Medium. Es otra opción es muy interesante y también otro es Blogger que es de Google. Esos son sus opciones para hacer blogs. Hay varios otros pero eso es lo que recomiendo altamente. El otro es hacer su cuenta de Twitter. Hace un par de semanas grabé un video sobre eso. Ahí está. Entonces recomiendo que entren a verlo. Voy a grabar unos videos de detalles de cómo usar WordPress, cómo usar Twitter pero ahorita las ligas son para crear las cuentas. Y el último es cómo subir un video a YouTube. Grabé un video hace mucho tiempo, más que cuatro meses para colegas de Tecto Monterey de cómo compartir su video en YouTube. Y la idea era bajar su video de clase, lo que grabaron de clase, subirlo a YouTube para que es más fácil que los alumnos lo están viendo. Es importante no hacerlo en publicación público para que la gente no encuentran nuestras sesiones grabados. Se llama Unlisted en inglés. Porque hay Private, Unlisted y Public. Y el otro era que avisar a sus alumnos que no es un video para consumo público. Para nosotros pues es su decisión si quieren publicarlo Unlisted o si quieren publicarlo completamente abierto y gente puede encontrarlo con búsquedas en YouTube. Y el resto de video es después de esa hora, hora, un minuto y 40 es sobre cómo subir. Entonces voy a hacer una copia de ese video empezando a un minuto a 40 minutos en las ligas de abajo. Entonces otra vez cualquier sugerencia adelante en ponerlo en los comentarios. Si tienes dudas, los comentarios si les voy a contestar. Y si quieren recibir como notificaciones que hay un nuevo video en ese canal. Mi canal es mixto. Es una mezcla de mis tips de Linux, los Tech Edu Tips, también videos para mis alumnos sobre programación. No veo caso de tener varios diferentes canales. Entonces eso es lo que estoy haciendo ahorita. Adelante en poner Subscribe y poner la campana para tener una alerta si tengo un nuevo video. Muchas gracias por seguir los videos aquí en Tech Edu Tips. Que tienen un excelente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!